Decíamos que íbamos a tener repercusiones de lo que fue justamente el lanzamiento ayer aquí en la ciudad de Paraná, de cara, digamos, a todo el país, ¿no? Ayer Paraná se mostró en todo el país por la presencia del Ministro Massa y también del Ministro de Turismo, Matías Lámen, ¿no? El previaje 5 y las repercusiones aquí en la provincia, vamos a hablar con el titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Marcelo Barzulia. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Víctor González, te saluda. Buen día, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos. Perdón, que estoy un poco difónico, pero... Ah, bueno, estamos igual. Debe ser también esta repercusión del partido Racing-Boca, Boca-Racing, ¿no? No, a mí el fútbol no me gusta. No, ya sé que no le gusta. Ya sé. Bueno, no importa. Otra vez será. Otra vez será. Lo importante, lo que tiene de bueno es que no pierden con Boca. Porque últimamente le han ganado campeonato a Boca y ahora pasa a Boca por la instancia de los penales, no por derrota en el campo de juego, ¿no? Eso es lo positivo que pueden sacar, ¿eh? Bueno, Marcelo... Lo importante es jugar bien. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pero en línea general es jugar un poco mejor Boca, ¿eh? Si tomamos la serie completa, porque son 180 minutos, esto parte, no de 90. Bueno, ¿qué incidencia va a tener el Previaje 5? ¿Cómo lo ven ustedes aquí en la provincia? En la provincia y en la ciudad de Paraná, ¿no? Mira, la verdad que, digamos, las ediciones anteriores del Previaje han dado resultado. Realmente cuando comenzó el tema del Previaje fue una herramienta fundamental porque ayudó a salir de la crisis y de la pandemia. Y, digamos, fue un disparador como para reactivar la industria, el turismo, ¿no? Así que, bueno, y después cada edición estrategicamente viene armada. De manera que fue, como fue la primera, fueron las demás restantes. Y, bueno, y tenemos que estar a quinta sea de la misma forma que la construyó. ¿Desde cuándo se aplica? ¿O para cuándo se va a aplicar este Previaje? Y ahora para, no recuerdo bien la fecha, pero próximamente. Es decir, que para el próximo feriado largo, o en todo caso... El fin de semana largo. El fin de semana largo de octubre, este, se va a aplicar, va a estar en vigencia este Previaje 5. Y son tres días que nada más. Tres días, exactamente. ¿Y aquí en Paraná se utiliza mucho este sistema? Sí, 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 como el resto del país. No, Paraná no es la excepción. Lo que pasa, digamos, el volumen del movimiento turístico de Paraná es que, tal vez, el turístico era otro destino de posibilidad, ¿no? Nosotros somos un destino de más gente que está trabajando desde hace muchos años. Y, bueno, y en los últimos, a través del ente de turismo, se ha llevado a una política coherente con una planificación. Se planificó todo antes de estar, estando en pandemia, se planificó todo como vivir en un plan de marketing. Es decir, realmente, el trabajo fue muy bueno. Y, bueno, también hemos contado con el apoyo del ente de turismo de la ciudad. Y fue una herramienta, es una herramienta sumamente importante para alinear la política de turismo de la ciudad. Es decir, ¿ha ayudado el previaje, o los distintos previajes, ayudaron al crecimiento del turismo? Sí. Para nada, digo, ¿no? Sí, porque el presidente ha creado una dinámica extra a lo que ya es la ciudad en materia de turismo. Ayer el ministro Massa prometió que, por supuesto, si gana como candidato presidencial en las próximas elecciones, va a haber previaje 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Están esperanzados en eso ustedes? Digamos, la pregunta es, ¿qué pasaría si son otras las opciones que ganan? ¿Ustedes ahí van a actuar como cuerpo organizativo para que este previaje continúe al margen de quien gane las elecciones? Sí, bueno, digamos, ya hubo un mensaje, no del gobierno, sino en este caso de la oposición, yo que junto por el cambio hablaba de verlo, de reverlo, bueno, no sé, en el caso de Milley no se expidió todavía. No se expidió respecto al tema, habló de cerrar el ministerio de turismo. Bueno, eso después hay que verlo como se instrumenta, de ser así, sería un error estratégico. El turismo en la Argentina es una actividad que genera puestos de trabajo rápidamente. Mucho del primer empleo que hay es a través de la gastronomía, de la telería. Así que, bueno, yo creo que es para verlo, para reverlo y creo que decir así es hablar del ministerio y no darle la importancia que tiene la actividad turística sería un error fundamental porque acá estamos hablando más de un millón de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, sería desalentar esta industria sería un error estratégico. En este sentido, ¿ustedes van a expresar la preocupación en caso de que, bueno, como confirman las encuestas o en todo caso como lo señalan las encuestas, pueda confirmarse un eventual triunfo de Milley para presidente? Mira, la verdad es que, o sea, hoy... Hoy todavía no se habló del tema. Sí, no, la verdad es que, digamos, adelantarnos, queremos que las encuestas a veces fallan y normalmente las últimas elecciones han fallado y bastante nadie se esperaba un triunfo de la manera que obtuvo Milley en la PASO, ¿no? Sí. Y realmente, creo, nos sorprendió a todos. Nosotros hemos estado en la federación con los equipos técnicos, los, bueno, en ese momento, candidatos, precandidatos, como era Garretta, Bullrich, Massa y Milley. Y, bueno, en ese momento, cuando se habló, cuando hablaban los equipos técnicos, nadie aseguraba que Milley iba a sacar la diferencia que sacó. Claro. Te cuento, Marcelo, que las últimas encuestas están dando una ventaja mayor todavía y ya cercana al 40%. No me extrañaría, puede ser, realmente, en ese sentido, hay que respetar la opinión. Por supuesto. Más allá que no nos guste, más allá que por ahí nos pueda gustar. Sí, por supuesto. Ya uno tiene que ser respetuoso, más lo que pintamos cana que hemos vivido, es un poco más difícil. Es decir, el ejercicio democrático es lo mejor que hay, va limpiando el sistema, va dejando a los malos fuera del sistema y, bueno, por más que digan que se vayan todos, yo creo que hay gente en la política muy potable y la rescato, ¿no? O sea, hay gente que trabaja mucho y de verdad. Así que, en ese sentido, hay que ser cautos. Claro. Para dar una opinión. Por un lado cautela, pero por otro lado también marcar o plantarse, digamos, con posturas muy firmes, ¿no? Ustedes señalan que, por ejemplo, esta política de turismo de implementar este previaje es interesante para el futuro mantenerlo. Por ejemplo, lo que dijiste recién respecto al Ministerio de Turismo, ¿no? El Ministerio de Turismo debe continuar como política de Estado y no que vengan de un plumazo, la saquen y la deriven o la denigren con otro cargo, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Por otra parte, ha pasado. Sí, sí, ha pasado. Por eso yo creo que, digamos, cada candidato tiene que tener... Lo importante es que sepan de qué se trata, qué es lo que genera la actividad como para después tomar una determinación, porque a veces, ya que cuando uno termina actividad como el turismo, el Ministerio pasa a secretaría o a subsecretaría, o está metido con turismo y cultura, es como que, digamos, la actividad no se sienta en la misma mesa de discusión que con un ministerio, ¿no? No es lo mismo ser funcionario con dos o tres grados menos, que no participa en la reunión de gabinete, o no sé si se seguirán usando la reunión de gabinete, pero es importante que el turismo como actividad se sienta en la mesa principal y dialogue con quien comanda un país, ¿no? Porque realmente vemos en otros lugares del mundo lo que es el turismo como actividad económica y realmente en algunos lugares es hasta de... es el primer vector económico de un país y no se discute, o sea, si tiene que tener el ministerio o tiene que tener la secretaría, la actividad está desarrollada y, digamos, lo que hacen los gobernantes potenciando como actividad. Claro, claro. Y esto ha pasado acá, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos en los últimos años, más allá de que en algún momento también fue ministerio y después se lo bajó a secretaría. Sí, bueno, pero te vuelvo a repetir, Víctor, o sea, es una decisión que cada político toma de acuerdo a la prioridad que le da a la actividad. O sea, hay veces que aún bajando de rango sigue teniendo la misma importancia que siendo ministerio, ¿no? Pero, bueno, no es lo mismo por eso que te decía, digamos, se sienta al discutir en una segunda fila de las sillas, ¿viste? Con el reunión del gabinete multitudinaria, bueno, si no corre para atrás es como que pierde protagonismo. Creo que, bueno, está demostrado, y aquí en la provincia sobre todo, que ayer hablaba el gobernador de que hay un crédito también de la Cámara de Diputados respecto al ente de turismo provincial. Nosotros acá, la verdad que hemos conseguido en el Epatur una herramienta sumamente importante. el intendente le ha dado el financiamiento, le ha dado el apoyo que tiene que tener esta gestión, y realmente se trabaja ordenadamente, todo bien programado, la verdad que da gusto participar y ser parte, ¿no? Claro, está muy bien. Estamos charlando con Marcelo Barzuglia, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Entre Ríos. Javier Alagón va a hacer una consulta. Hola, Marcelo, un gusto, buen día. ¿Cómo le va? Hola, buen día. En este marco que está muy bien, defender una política de Estado, más allá del sector político, y me parece perfecto lo que hacen ustedes del sector privado, le consulto. ¿Ustedes analizaron ya pagar el bono este que está reclamando, exigiendo la Nación? Sí, realmente ayer venimos de ver un poco la letra chica, ¿no? Sí, hubo algunas aclaraciones. Eran muchas versiones periodísticas, nada más, el gobierno anunció a través de las redes, y lo único que teníamos era la versión periodística, pero sí, o sea, nosotros siempre que hemos tenido una obligación, la hemos cumplido, la hemos, digamos, en este caso, este bono, que lamentablemente, o sea, lamentablemente se tiene que generar para poder paliar un poco la crisis, que generó la devaluación de esta mini crisis, que generó la devaluación del 14 de agosto, donde realmente se afecta sin igual a duda el bolsillo del trabajador, de la gente común, fue un golpe, el tema de la inflación es un flagelo que es lamentable, que hace que el país no pueda crecer y la gente no pueda desarrollarse a través de un crédito, o si se tiene un crédito carísimo, no está tan difícil ir para adelante con una empresa, y bueno, lamentablemente la devaluación producida ha generado, como te dije anteriormente, un problema en la economía de la gente común, ¿no? Y bueno, por eso el gobierno salió con este bono, que lamentablemente nosotros, particularmente como actividad, tenemos nuestras paritarias con dudas, así que esto no sé cómo se terminará... Compensando. Compensando, comprendemos, somos conscientes, digamos, de la situación que vive la gente, trabajador común, y bueno, como empresario que tenemos que tratar es que la actividad de desarrollo se lleve de la mejor manera posible, con sueldos que se puedan pagar, sueldos que realmente le den al individuo la posibilidad de desarrollarse en esta sociedad. Pero lo concreto es que ustedes, en general, van a hacer caso, y van a abonar este pago adicional, esa es la idea. Es lo que dice el decreto. Está bien, está bien. O sea, no es que lo absorbe, no es como en otros casos que lo absorbe paritaria. Ustedes, al margen de la paritaria, van a pagar este bono. Eso sería lo... Digamos, nosotros constantemente, sobre todo en los últimos años, hemos estado constantemente con el gremio, revisando, digamos, la paritaria, y muchas veces se ha aumentado, pero siempre es un diálogo de a dos, no es algo compulsivo como es esto, por un decreto del gobierno inconsulto, más siendo la, digamos, la mecánica que tenemos y que hemos tenido con el gremio durante muchos años, de discutir los porcentajes, la forma en que se dan los aumentos. Está muy bien. Así que, en ese sentido, quedamos un poco descolocados, porque esto, bueno, es algo que salió por decreto, es obligatorio, y no estaban los planes, una devaluación, pero el otro día la pasó de un 20%. Muy bien. Marcelo, te agradezco mucho y seguiré charlando seguramente. Bueno, Víctor, muchísimas gracias, que tengan buen día. Buen día, gracias. Marcelo Barzulia, titular de la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná. Gracias.